Por las zonas rurales y urbanas, se desplazan algunos jinetes con sus imponentes caballos. Es que su altura, además de contextura gruesa, permite salvaguardar la seguridad y confianza de los ciudadanos para los cuales son dispuestos. El servicio de la policía rural remonta a sus orígenes en el periodo de la Nueva Granada. Su imperativo principal era promover el orden y la legalidad como una de las necesidades más urgentes de aquel entonces en el campo. A mediados del siglo XX, los carabineros eran encargados de la seguridad de gran parte del país por medio de patrullajes montados y escuadras caninas, labor que continúa vigente. La historia de los carabineros se remonta a la época de la independencia donde se tenían tropas a caballo. Y se tenía como un elemento o como una herramienta de trabajo o de guerra, el caballo. Y por la topografía, hoy en día y en la época, se toma el caballo para patrullar esos terrenos donde no se podía llegar a pie o con otro elemento de transporte. Entonces, de ahí surge la necesidad de tener el caballo como una herramienta de trabajo en el ámbito policial y en la especialidad de carabineros. Con el servidor uniformado rural, se pretende crear vínculos estrechos con la comunidad y de esta manera promover el trabajo por la seguridad. Carabineros es una especialidad de la policía y el carabinero en sí tiene como fin primordial el mantenimiento del orden público. Y este se hace por medio de patrullajes y presencia del Estado en la parte rural y en la parte urbana. También somos apoyo a la comunidad a todo momento. Las actividades más comunes de los carabineros en este sector es el apoyo al campesino, en la parte agrícola, fornadas de esterilización y fornadas comunitarias. Dicho despliegue requiere de actividades dispuestas para los equinos y sus jinetes. Cada uno de los hombres que vemos montando un equino tiene destinado un semoviente, como le dicen al caballo. Su labor, además del patrullaje, puede ser variada. Existen entrenadores equinos, herreros, quien alimenta a los animales, entre otras labores. Pero siempre que son llamados al servicio con multitudes o para salvaguardar el campo, deben estar dispuestos. ¡Gracias!